El ex campeón mundial de peso mediano, Julio César Chávez Jr. reveló que está cerca de un acuerdo para enfrentar al ex campeón mundial de la misma división, Daniel Jacobs, el 14 de diciembre como parte de una cartelera que Matchroom Boxing está organizando con Dayzone. Lo único que se sabe de la cartelera es que podría haber una unificación de peso supermosca entre Juan Francisco Estrada y Khalif Jaffay, un combate demasiado bueno de esos que buscamos los aficionados, los campeones versus los campeones. Estamos cerca de un acuerdo, la mayoría de los detalles importantes se han sido acordados, estoy seguro de que creen que no me queda mucho para dar en el boxeo, pero se sorprenderán en diciembre. Hace unos meses no apareció nada en el radar y ahora estoy enfrentando la pelea más importante de mi vida, dijo Chávez a ESPN Deportes. La fecha del 14 de diciembre es una noche llena de boxeo, ya que Top Rank planeó organizar un evento en el Madison Square Garden de Nueva York por el campeón de peso vueltas de la OMB, Tevez Crawford, frente al retador obligatorio de dicho organismo, y también Teófimo López, enfrentándose al campeón de peso ligero de la FIIP, Richard O'Meill, más la presentación del prospecto irlandés, Michael Conlan. En cuanto a la ubicación de la batalla de Jacobs y Chávez Jr., se está hablando de California y Las Vegas, aunque todavía no hay certeza hasta que llegue el momento de anunciar que los contratos se han firmado. A menos que ocurra un cambio drástico en los próximos días, Max Ruhm podrá finalizar con todo esto y hacer oficial la pelea para el 14 de diciembre. Jacobs regresa después de perder una decisión de dos asaltos contra la superestrella mexicana Canelo Álvarez en mayo. Fue la última pelea de Jacobs en la división de peso mediano, ya que este combate en Chávez Jr. se llevará a cabo en 168 libras. En agosto, Chávez Jr. rompió un despido de más de dos años cuando regresó con un knockout en una ronda sobre el colombiano Ever Bravo. Este duelo fue más que nada para el mexicano, sacarle un poco de óxido, cortar la mala racha de las elecciones y peleas que se venían cayendo. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.